Y fueron expuestos este jueves los restos del dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Fulgencio Espinal, en la funeraria Blandino de la Avenida Bram Lincoln de Santo Domingo. Importantes personalidades de la vida política, económica y social dominicana dieron el pésame a la familia de Espinal y lamentaron su partida de estiempo producto de un accidente de tránsito. La madre de don Juan Bosch y madre de Guillermo Ricard Calventi y de Amelia Ricard Calventi, aquella joven que en el año 1966, en una protesta que hubo frente al Palacio Nacional, fue herida de muerte y murió una joven que estudiaba en el bachillerato. Y vine a solidarizarme con Guillermo, que es mi hermano, compañero, y trabajamos juntos en la televisión. Y al mismo tiempo, pues, expresarle también mi solidaridad a la familia de Fulgencio Espinal, que aunque somos de partidos distintos. Los cestos de Fulgencio Espinal serán expuestos a partir de las 2 de la tarde en la sede del Partido Revolucionario Dominicano, para luego ser sepultado en el cementerio Jardín Memorial.